Cuba, que viva Cuba 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 hay algo que realmente volví en Советский Союз Hay машины y hay, pero en основном hay que no hay que quedarse Aquí hay un magasin, puedes comprar agua 45 pesos 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 Vuelita puedes cambiar en el aeroporto Y aquí están los rariteses. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!